Tengo un sentimiento nuevo en mi Sueño y al soñar siempre te veo a ti Miro el cielo y allí cada nube eres tú Vaya, la realidad sueña también Dicen que el amor siempre es así Cuando se ama al mundo entero es para ti Hoy también yo lo sé porque tú ya estás aquí Nunca tuve el cielo tan cerca de mí Me tienes en la cima del mundo Saltando nubes navegando en una pompa de jabón El amor hace ver la lluvia está de cristal No es un cuento amando puedo volar El viento murmura con tu voz Y me dice lo que a veces callas tú Y por eso ahora sé ayer te debí amar No debí haberte dejado escapar Dicen que el amor siempre es así Cuando se ama al mundo entero es para ti Hoy también yo lo sé porque tú ya estás aquí Nunca tuve el cielo tan cerca de mí Me tienes en la cima del mundo Saltando nubes navegando en una pompa de jabón El amor hace ver la lluvia está de cristal El amor hace ver la lluvia está de cristal El amor hace ver la lluvia está de cristal El amor hace ver la lluvia está de cristal ¡Gracias!